Esta es una forma actualizada de poder personalizar tu teléfono con Android de una forma super genial, extremadamente cool y llevarlo a un nuevo nivel de personalización, bastante sencillo, ve, ¿qué te explico? ¿Cómo hacerlo? Perfecto, la forma de personalizar nuestros teléfonos Android es muy sencilla, para esta personalización vas a descargar todo lo que hay en la descripción lo cual va a ser, uno, el launcher, el nuevo launcher vamos a utilizar, dos, la copia de seguridad que te va a poder permitir tener todos los accesos tal cual como yo los tengo en mi teléfono, tres, vamos a tener un pack increíble de wallpapers que verdaderamente está bastante cool y te los vengo a regalar para que tú lo puedas tener en tu teléfono con Android cuatro, pack de iconos, cinco widgets y listo, eso sería absolutamente todo recuerda, vas a descargar primero todo en la descripción de este video, lo vas a instalar todo y luego haces esto una vez ya hayas descargado e instalado, lo que debes hacer es esto, vas a abrir directamente el Nova Launcher lo vas a buscar en tu teléfono y lo vas a abrir ya lo estás teniendo acá, ahora vamos a ubicar una opción que se llama seleccionar Launcher vamos a cliquear justo allí y vamos a seleccionarlo como el lanzador principal para que no se nos vaya a cerrar vamos a aprimirlo ahí y ya lo tendríamos completamente listo nuevamente vamos a abrir las configuraciones de Nova, escribimos Nova perfecto, ajustes de Nova y aquí vamos a ir donde nos pone copia de seguridad y restaurar vamos a darle un clic y vamos a restaurar la copia de seguridad que previamente has descargado vamos a darle a restaurar copia y se llama Ritzer Card vamos a darle un clic y vamos a eliminar el diseño actual, le vamos a dar a aceptar como viste automáticamente la personalización la identifico y te va a aparecer tal cual ¿por qué así? porque ya tú mi querido Ritzer de corazón instalaste todas las aplicaciones las descargaste y las instalaste perfecto, ¿qué vamos a hacer en este punto? simplemente ya tienes el pack de iconos, ya se te va a ver así directamente y adicional, si oprimes en la parte de arriba, vamos a darle crear nuevamente vamos a darle en la parte de arriba y vamos a verificar que estemos aquí abajo donde dice explorar perfecto, donde dice packs instalados vamos a dirigirnos a ubicar nuestro complemento que en este caso ya les voy a decir cuál es, está justo por allí se llama Sun and Sea vamos a darle un clic y el widget que vamos a utilizar es el número 010 tú lo vas a buscar 010 vamos a bajar un poquito por acá que acá debe estar, tranqui y vamos a colocarlo en nuestros dispositivos la verdad es que está bastante genial este widget míralo, acá lo tenemos clickeamos y ya lo tendríamos ahí vamos a darle guardar en la parte superior tiramos para atrás y boom ya tendríamos la personalización realmente hecha ahora que debes hacer, colocar el wallpaper vamos a utilizar la galería de nuestro teléfono porque ya tú descargaste todos estos iconos todos estos wallpapers, verdad mira están increíblemente geniales todos son los que yo te vengo a traer tú puedes escoger el que tú desees pero mira este por favor tres punticos configurar como fondo principal Ritzers wow se va a ver increíble esta personalización mira tú puedes colocar el que tú quieras pero eso está verdaderamente súper súper genialísimo puedes probarlo en tu dispositivo Android como te explicaba tienes un montón un montón de wallpapers que yo te los dejo acá para que tú los puedas probar mira este también me gustó está increíble configurar como fondo principal tienes bastantes bastantes opciones así que realmente se ve bastante bastante pro creo que puede ser una muy buena alternativa para que personalices tu teléfono con Android pero bueno cuéntame en los comentarios qué tal te parecieron estas personalizaciones con estos fondos de vehículos y escribe por allí qué otra personalización te gustaría que trajéramos en el canal hasta la próxima un saludo para DepoBriMillionario muchas gracias parcero VampireRedUlt muchas gracias parcero un saludo para HikermanMashado muy 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 buenas gracias parcero a SamuelEcash muchas gracias y VictorManuel3403 gracias por comentar los videos vamos a ver